Este video es 100% grabado y editado por Arudark Sinobi, recogido en el artículo 6 barra 9 de la ley de mi casa. Cualquier copia o distribución de mis videos serán castigadas con el gran peso de la ley. Disfruten del video y si les ha gustado no olviden dejar un bonito like. Si quieren seguir viendo mis super videos, suscríbanse. ¡A darle caña! Archivo 4 de Toma de Potter Osteel. Vamos a superar el rango anterior. ¡Hm! ¡Has matado a Monsoon! ¡Estoy impresionado! ¡Hasta la palabra! ¡Hasta la salida! ¡Maldita la salida! ¡Pues a todo el rango anterior! ¡Maldita la salida! ¡Maldita la salida! ¡Combia, tuts! ¡Combia oeste! Podemos ver bien eso. ¡Combia oeste! El siguiente visita. El ordenador este. Apastad. Contra ataque creo y le corto un brazo sin querer. Hola. Hola. El despertar del Jack. Una vez. Esto lo mando a un disparo. Hola ahora me lo cargo. Vámonos vámonos. Pocas. Me lo pido. Me lo pido. Ostras esto era para montarme aquí antes. No. 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 Ahora puedo ponerme. No. 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 es lo que viene no me deja ir quizás son infinitos vale 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 ya me voy si Bueno, eso es el problema. Los ciborgos de seguridad no tendrían suficiente. Pero los gestores y los compañeros ya han sido evacuados, no hay duda. Entonces... La única opción es cortar el poder hacia la puerta de seguridad, que no será fácil. Se aceleró por no menos de tres sistemas, incluyendo un puente de poder. Necesitas destruir todos los paneles de control eléctrico para disarmarlos. En cualquier caso, deberías llegar a la 20ª, pronto. Los paneles eléctricos son más probablemente escondidos en las paredes. Usa tu AR enhanceded para buscar cualquier fuentes de calor dentro de las paredes. Vamos a buscar. Mira, el cable se parece. Ah, el puente de seguridad. Es composado de aloes de acero, montado por una corriente de electricidad de alta frecuencia. Debería desplazarse una vez que el poder ha sido cortado. Que es lo que pasa. Hay que ser un ninja. No! Me han visto. Y ya lo han visto. No! No. No! 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 Uy. Venga, venga. ¡Qué bizco! Véngate también. ¡Veo como un ninja! Uy, te ha movido. ¡No te mueves! ¡Cagada! Mira, aquí hay uno, ¿no? ¡Un cofre! ¡El póster ese! Vale, voy a salir aquí, ya empezado. Ahí, dos soldados creo que he visto ese. A ver si se da la vuelta o algo. ¿El otro? ¿El otro? ¡Aaah! Vale, no ha pasado nada porque era el último. Mira, ahí hay una... Vale, utiliza tu AR enganchada para localizarlo. ¡Excelente! ¡Justo una más! ¡Uy, tío! ¡Me estoy tomando! ¡Vaya! Y ahí está el otro. ¡Coger primero! ¡Pues toma! Y ya me metrá otro robot. ¿Cómo antes lo que? Aquí hay un pavo Toma Toma, toma, toma What? No me dejes hacerle más Sin daños y una B Todo te lo Toma, toma Comparado con el solitario del tercer mundo no puedo realmente complicar La mayoría de ellos, son el tipo de guerrillas que tu paciente típico te paga para la matrimonio Tal vez, pero... Esto no debería ser noticias para ti, Doc Eh, sí, sí, pero... Mira, ayúdame a cuidarme de esos cerebros después de que los traigo de vuelta Yo hago mi negocio, tú lo haces Ah, sí Sí, claro Venga, no me la torres más No me la torres más ¡Nada! ¡Nada! ¡Por Dios! ¡Étodo esto! ¡Étodo esto! No tienes que luchar a todos los enemigos, tu chave ¡Voy a seguir marchando! Me esquivo todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! será más fácil para ti y ahora quien me dispara Spiderman otra no me des una W una Z a mi menos mal una super S de super bueno otra otra vez sí Ah, ya se han acabado de analizar los datos financieros más tarde debes encontrar un jardín adentro Un jardín parece que es femenino un jardín de japonés es una zona a meterle para los VIP a la ruta de los directores a un jugador de la全verse un entusiasmo bastante importante un jardín de traducia en la cultura argentina Cabeza, ¿qué hay que ver conmigo? Es algo que necesito de la jardina? No todo Todos, solo necesitas pasar por esa zona para llegar a un elevador de frecuencia, encontré una ruta a los controles de elevador, a la unidad que nos dejamos de abajo. También he ubicado la sala de servo. Puedes llegar a través de un elevador de frecuencia. ¡Bien de trabajo, Doc! ¡Elementario, mi querido Raiden! Ahora, vamos para el jardín. Vale, me voy a jardín, pero calla. Muebla que ninja. No, no me ha cortado el ninja. No, no me he cortado el ninja. ¡Naruto! Vuelta, Diego. No, no me has cortado el ninja. ¡Naruto! de estos trocitos, cincuenta y seis partes ah no, pero es alguna por las otras los misiles, ninjas con misiles ninjas del futuro el siguiente, otro misil uno de martillo, ah no, con espada toma ese, easy peasy, venga, déjame pasar me acuerdo que por aquí me perdí la primera vez que jugué esta pantalla y como no me acuerdo, me voy a perder otra vez a ver, afuera un bazooka un cambio de cámara afuera hay monos de ellos vale el caja de arriba fue conectado a un corredor para transportar materiales puedes llevarlo al elevador vale ¿dónde está? se estaba cayendo oh, que bueno se ha salvado por los pelos pero córtale ahí ¿dónde me han visto? ah bueno, es que lo saben todos parecen prime metal ya cuando te ve uno, te ven todos no, es verdad no, es verdad que ese sustituido tendrán cámaras y todo, te eran las mismas cámaras las cámaras de sus ojos no puedo ir por aquí pero hay una cajita aquí dentro ¿cómo entro? o es esta, a lo mejor no xDD mmmmm eso, creo que... ¿se puede cortar el... no no me queda nada esta, para subir ala y esa ahí arriba Bien, seguid el catwalk hacia adelante para alcanzar el elevador. Mi disculpa, Raiden. Me parece que se ha caído por detrás. No preocupes. En realidad, me gustaría agradecer. ¿Qué estás hablando? Si no era para ti, no habría vuelto a Jack. Entonces, esa es tu verdadera naturaleza. O sea, aún más interesado. No encuentro razón para alterar mis objetivos. Desde el momento en que nos encontramos, tú has actuado en las urgencias emocionales. Tú hablas de proteger a los más bajos que tú. Así que las personas en los billones. Es imposible. No puedes salvar a cada persona en el mundo. No puedes salvar a cada hijo de la calle. Después de una observación extensiva, me he llegado a una conclusión. Tu actividades son arruinadas en afinidad para aquellos de las circunstancias similares como tu. Ah, supongo que así. No es mucho de un superhéroe, ¿no? Sin embargo, tu estatus emocional es entendible. Quizás yo compartí esta misma afinidad. Bueno, si eso es lo que te sientes, me alegra que te acompañe. Perfecto. Todo muy bonito de los sentimientos. Vaya. Debería ser uno de los de martillo, creo. Genial. Es que no sirvo para corta. No sé ni si. Carnicero. Cornicero iba a decir. No soy carnicero, eh. A ver si lo quieren a filetes. Tienes del otro lado. Atención. Villamos al ascensor. Ascensor. le tengo invitado madre mía, pero la espada de fob es una rayada toma rango mira aquí me vienen los voladores 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 vaya que es real es más fuerte el tumbao que el vamos a enterar vale, como salto por del que vaya por dios a ver a ver que regresen para hacer el elevador ahora en el ultimo segundo de película americana y otra S y otra S y ahora también una Q y un símbolo de Batman otra Q más te pasas a los servidores justo a través de ellos me ha quedado a ver Tengo un caso de tocarme. Voy a tener un rango ese por tu culpa. Mardito. Una O. Una D. Uy. Un like a ninja. Lo hice sin querer. Me he olvidado. Hay un rumor que los MIB vienen de la área 51. Un poco más. Por ahí arriba. ¿Dónde será? Ahora. ¡Hala! A que me llaman otra vez. ¿Está cerca del servidor? Sí, según lo que tengo aquí. ¿Qué esperaba encontrar? Si ellos se entrenan en VR, supongo que no se ve como tu departamento de la IT. De verdad. La mayoría de ellos serán ocupados por unidades de la vida. Para alimentar el oxígeno y nutrición a los niños que están instalados. Ellos también necesitarían un servidor para alimentar los datos de la VR. Pero en términos de estructura, es realmente más de un servidor y mantenimiento que un servidor. Pero no doubt, se hace un eufemismo conveniente para lo que realmente están haciendo allí. Sí. Como los agentes de la CIA se referen a donde trabajan como la compañía. De verdad. Algo así nunca se arruinaría las dudas de los trabajadores de la edad y los que se escuchan. Y estoy seguro que aquellos que se encuentran en esta operación se sienten mejor que no se llamen a la sala de entrenamiento de la VR. Incluso algo tan sencillo como un nombre puede ayudar a ignorar la verdad de lo que están haciendo. Es realmente fascinante cómo funciona el cerebro humano. Así que este, lo que sea, lo que sea. Lo que sea, lo que sea. Eso es donde está esperando el Sun Downer, ¿verdad? Si él quiere una lucha, me gustaría que él pudiera seguirlo. Él no parece el tipo de correr y esconderlo. Bueno, él no está en cargo de seguridad. Pero creo que esto no es acerca de negocios. Si tuviera que suponer, diría que él está jugando con ti, probando a ti, quizás. Lo que sea que está haciendo, no cambiará lo que va a suceder cuando finalmente me encuentro con él. Yo le voy a probar. Yo le voy a probar. La replicar. Otra que bueno y mantienen la canción. Algo guapo. ¡Ahí! ¡Vale! 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 ¡Madre mía! ¡Qué pesadilla de robot! ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡Los robots! ¡Oh! ¡Vale por acá! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya está! Creo que había más peleas, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado ahí ¡Oh! ¡Dios! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Ah! Madre mía, que no me puedo mover ¿Verdad? No me lo tarpeteo 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 ¡No le doy! ¡Possock! ¡Venga, pelea, pelea! ¡No importa! ¡Vamos demasiado tarde! ¡A mismo en Mach 2, no lo pasas! Y te matando va a tomar un poco tiempo... ...el lentísimo y doloroso! Como dije... Los niños son geniales, Jack... ...y estoy muy conectado... ...con mi alma interior... ¡Hahahaha! Podrías ser geniales que eso, Jack... ...¡No! ¡No! ¡No! ...y tú quieres ganar, tú tienes que ganar! Explosive arma... ...¡Riders, keep your blade away from the shield! ...Your body should analyze it for you. ...Show you where to attack so it does not detonate... ...If you can only hit the right spot with your blade... ...maybe you can drop it guard. Oh wait... ...¡No! ¡Oh, hit! ¡Polime! ¡Ahora! 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 ¡Ah, los coge otra vez! ¡Este tío siempre se me ha dado mal! ¡Ahora! 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 ¡Qué tramposo! ¡Fin del juego! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! ¡Oh, винad! ¡Jug spot! ¡Vaya! me lo comí venga, ala venga, doble combo esto es más difícil que el monstruo yo lo hago todo, a cachito he vuelto y te tiro un pájaro ala, de suerte para tu casa 65 partes una B de valiente de burro asapoy jack qué pasa en tres horas va a lanzar operación tecumse que que el 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 lo Vemos la puntuación Vemos la puntuación superior a C y B Una B Pues mira todas las heces que he sacado seguidas No me he olvidado de dos peleas Madre mía La D esa Un puñado de heces Mira una B Marditos Pues ok Oh my god Marditos 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 ¡Suscríbete!